Estoy en la Iglesia Bautista Maranata, acá en Pocalpa, es el grupito que pastorea el Pastor Abel Rodríguez. En presencia de nuestro Redentor, a una bonda historia, tire con el gran Vencedor, la victoria es segura a las vuestras del Señor. Operar con la mirada puesta en nuestro protector, cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una bonda historia, tire con el gran Vencedor. En presencia de nuestro Redentor, a un cristiano de la cruz y caminar, de triunfo en triunfo, siempre firmes avanzar. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una bonda historia, tire con el gran Vencedor. Adelante en la lucha, los soldados de la fe, nuestro el triunfo, o escucha los clamores, vive el Rey. El calor aquí es inmenso ahorita, es muy fuerte, pasamos los 32 grados, 33 grados, no corre viento, entonces eso hace que sea más caluroso, pero así la gente alaba a Dios, así adora a Dios aquí.